Este es un plato mundialmente conocido y que gusta a todo el mundo. No es para hacer todos los días, pero cuando se hace siempre se triunfa. Os voy a contar cómo lo hago yo. Vamos a necesitar una base de pasta brisa o pasta quebrada, nata para cocinar, leche, queso gruyere o si no queso emmental, panceta o en su lugar bacon, 4 huevos, aceite de oliva, sal, pimienta negra y mantequilla. Comenzamos untando con mantequilla el molde que vayamos a utilizar. Esto lo hacemos para que después se desmolde bien y no se pegue la masa al recipiente. Lo más típico es utilizar un molde como este que se llama molde rizado o molde de tartaleta, pero si no lo tenéis podéis utilizar cualquier molde bajo y redondo. Desenrollamos la masa que habremos tenido un ratito a temperatura ambiente para que se despegue bien y no se rompa y la colocamos en el recipiente cubriendo el fondo y los laterales. La pasta brisa o quebrada también se puede hacer casera, pero la verdad que estas que venden ahorran mucho trabajo y suelen resultar bastante ricas. Yo la suelo comprar refrigerada, aunque también la podéis encontrar congelada. Una vez esté bien ajustada el molde, pinchamos toda la superficie con un tenedor. Esto lo hacemos para que durante la cocción no se hinche. Y la vamos a meter al horno que tendremos precalentado con calor arriba y abajo a 180 grados durante 15 minutos. Haciendo esto conseguiremos que la masa quede crujiente. Si no lo hacemos, al echar el relleno corremos el peligro de que se quede blanda. Ponemos una sartén al fuego y cuando esté bien caliente echamos un poquito de aceite de oliva. Añadimos el bacon o la panceta cortado en tiras y lo vamos a sofreír durante unos minutos. Y cuando esté bien crujiente lo vamos a sacar sobre papel de cocina para retirar todo el exceso de grasa. Lo ideal es utilizar panceta porque no tiene el sabor ahumado del bacon, pero si no lo encontráis podéis hacerlo igual con bacon. Utilizaremos un taco de queso grullero o emental y lo vamos a cortar de modo que obtengamos cubitos del tamaño de un dado. Se podría utilizar en su lugar queso rallado, pero haciéndolo así obtendremos mucha mejor textura. Echamos en una jarra los 4 huevos, 200 ml de nata para cocinar y 100 ml de leche. Esto lo añadimos para aligerar un poquito la mezcla. Echamos un poco de sal y pimienta negra a nuestro gusto, sal echad poquita porque tened en cuenta que el bacon y el queso ya lo van a salar. Y trituramos muy bien con la batidora hasta obtener una mezcla homogénea. Distribuimos el bacon sobre la base horneada. Agregamos los dados de queso y regamos todo con la mezcla de huevo, leche y nata. Y metemos al horno que tendremos precalentado con calor arriba y abajo a 180 grados durante 30 minutos hasta que la superficie esté dorada. Y ya tenemos nuestra famosa y riquísima quiche casera. Es una receta como veis muy sencilla, pero bueno, yo os he contado mis truquitos para que salga buenísima. No es para hacer todos los días, pero de vez en cuando sienta de maravilla. Pues nada, espero que os animéis y que la disfrutéis. Un besito, chao. Un besito, chao.